Hola amigos, bienvenidos al programa Cara a Cara. El día de hoy tengo el gusto enorme de presentarles a Mari Carmen Jiménez que nos está haciendo la bendición de estar aquí con nosotros y ella es como una madre en Israel así que le doy la bienvenida. Gracias, gracias Mari por hacer un tiempo de tu tiempo limitado porque tienes tanto que hacer pero por pasar un momento aquí con las personas que nos ven y bueno y conmigo yo me siento muy bendecida. Gracias, un honor para mí y un privilegio estar contigo, eres un regalo para mí. Ay, gracias Mari, qué linda. Pues, hablando de todo un poco y como fue tan rápido y nos mantenemos ocupadas pero yo te decía sobre qué hablamos y tú me dices de lo que quieras. Y yo pensaba, cómo el Señor te ha puesto en un lugar espacioso donde has podido conocer muchas culturas, has podido viajar y llevar el mensaje del Señor y el amor del Señor sobre todo porque brota de ti. Y de tal manera te ha puesto en un sitio tan espacioso en tanto que podemos hablar de cualquier cosa casi porque como madre, como esposa, como mujer, como sierva del Señor, como naturista, bueno, que te sabes de las maravillas que el Señor hace naturaleza, todo lo natural para curar muchas veces. Que es lo más sano, ¿verdad? Curarnos con lo natural y de eso también sabes. Y bueno, sabes tantas cosas que es una riqueza pasar tiempo contigo porque siempre las vidas salen enriquecidas. Así que no hemos planificado nada, no hemos preparado nada y aquí estamos confiando que el Espíritu Santo nos va a guiar para que lo que hablemos aquí, pues, de alguna forma pueda ser bendición. Para los que nos ven. Podríamos empezar, si quieres, hablando de esta obra que el Señor les dio de hacer. Bueno, yo me convertí ante la gran necesidad que sentí como madre, me sentí con la imposibilidad de dar respuestas como madre a esos bebés que me llegaron a mi vida y que sabía que era una responsabilidad tan grande. Y ahí tuve que pedir ayuda a Dios. No era creyente, era agnóstica y pensaba que era muy moderna. Pero cuando me encontré con aquellos bebés y ante las preguntas de la vida, ¿qué voy a hacer ante la muerte? ¿Qué voy a hacer ante la enfermedad? ¿Qué voy a hacer? Pues alguien me habló de alguien que podía responder las preguntas. Y bueno, pedí ayuda a Jesús. Él transformó mi corazón. Y sencillamente comencé una nueva vida, ¿no? Una vida era un bebé al principio y sigo siendo un bebé en muchas áreas. Pero comencé un nuevo nacimiento que es lo que te da el conocer a Jesús, el ser limpiado de nuestros pecados, de nuestras maldades, ¿no? Aunque no somos perfectos, seguimos clamando por su sangre cada día que él nos limpie, que nos ayude a parecernos cada vez más a él. Y con el paso de los años, mi marido tuvo también esa misma experiencia y él había tenido una adicción fuerte con problema de juegos y entendió lo que era una adicción. Y entonces, en ese tiempo en España estaban los jóvenes enganchados a las drogas, salía la punta del iceberg de tantas familias afectadas. Y comenzamos a ayudar a jóvenes con problemas de drogas. Cuando uno pone sus panes y sus peces en las manos del Señor, pues no imagina que Dios vaya a poder multiplicarlos de tal manera. Y nunca imaginamos que íbamos a extender el ministerio a 70 países, como en este momento estamos trabajando. Pero no me preguntes cómo ha sido, porque solo Dios lo sabe. Y simplemente el día a día en que cada persona que se pone delante de Dios y le dice aquí estoy, haz conmigo lo que tú quieras, ¿no? Y en la medida que le dejamos, porque muchas veces le somos más estorbo que ayuda, pues el Señor va haciendo, va haciendo y va utilizando las personas. Y ha utilizado a lo largo de estos años miles de personas maravillosas que Dios ha rescatado. Hay un texto en Isaías que dice que somos restauradores de portillos, que Dios va a través de nosotros a restaurar las ciudades arruinadas. Y cuando esas vidas vienen a buscar ayuda espiritual y encuentran a Cristo, pues sus vidas que podían estar arruinadas, pues Dios hace de ellos seres preciosos, maravillosos, que quieren transmitir eso a otros. Entonces, así de esa manera pudimos enviar a tantos que se han enviado de España, de Portugal, a otros países, Latinoamérica, Filipinas, en África. Y ahora en Europa, con ayuda a los refugiados, esos miles y miles de personas que están, nuestros hermanos de remar, están dando de comer. Y es un trabajo que nunca cesa, porque siempre hay personas necesitadas en este mundo. Y el Señor tiene esa compasión. Jesús les dice a sus discípulos, ellos quieren quitarse la multitud de encima, quieren quitarse el problema. Y le dicen, Señor, mándalos que vayan a comprar comida a otras aldeas. Y el Señor les dice, yo tengo compasión de ellos, dadles vosotros de comer. Y creo que ese es uno de los principios más fundamentales de este ministerio. Y los discípulos obedecen, dicen, pero si solo tenemos cinco panes y dos peces, ¿qué vamos a hacer? Si casi no tenemos ni para nosotros. Y ella ha sido la realidad muchas veces, muchas veces no tenemos casi ni para nosotros. Pero confiamos que Dios siempre tiene una respuesta y Él siempre ha sido fiel y ha multiplicado los panes y los peces. Eben es ser. Hasta aquí nos ayudó Dios. Y dice la Escritura que las palabras del justo son árbol de vida. Y qué lindo cuando así en tu vida que la has dado y dedicado para el Señor, poder recibir ese manantial, esas palabras de vida que brotan tan naturalmente de ti. Y es el apartarse para el Señor, el ponerse a disposición de Él, el rendir la vida. Y poder ver las maravillas que Él hace, como tú estás diciendo. Yo creo que una de las cosas más fundamentales para un cristiano o alguien que dice que ha conocido al Señor, es partir de la base de que no somos nada sin Él. Y esa es la base fundamental, porque cuando empiezas a edificar sobre lo que tú crees o que debes ser o que eres, hoy por ejemplo está de moda y oigo a mucha gente, tenemos muchos voluntarios que van a ayudar a los comedores de refugiados. Y la frase que suelen decir es que salen enriquecidos. Y sí es verdad, pero no es la meta, no es el motivo. Y hoy el planteamiento de mucha gente es un planteamiento que termina en sí mismos. Ayudan a otros, pero al final queda solamente en sí mismos. Y yo creo que el plan de Dios va mucho más allá. Formamos parte de su plan, Él nos llena de su gozo, de sus fuerzas, de su ayuda, pero Él quiere que trascendamos más allá y que Él sea, a fin de cuentas, el motivo, la motivación. Porque el hombre sin Dios al final no es nada y no tiene respuestas, no tiene esperanzas. Por muchos razonamientos que quiera dar la sociedad hoy día, las consecuencias y el resultado son evidentes. Cada vez más desastres, más inmoralidad, más corrupción. Y hay que ver qué diferencia hay, ¿no? Hay que tratar de ser objetivos y decir, bueno, pues algo tiene que haber de diferencia. Y la diferencia es Él. Claro, y escuchándote me recuerda a Cantares, cómo se empieza la esposa, que se ve ahí, ella empieza, mi amado es mío y yo soy de mi amado. Es el egoísmo. Él es mío, entonces yo soy de él. Pero después, ya cuando va madurando un poco, dice, yo soy de mi amado y mi amado es mío. Ahí ya cambió un poquito, pero cuando llega a lo máximo, cuando dice, yo soy de mi amado y conmigo tiene su contentamiento. Y ahí dejó de pensar en ella y ella vive para agradarlo a él nada más y ya no está pensando que es mío ni que es mío. Y es lo que tú dices, es lo que tú dices. En realidad la meta es Él y llegar a hacer un deleite para Él y hacer las cosas para Él. El amor es el fruto del amor, ¿no? Sí. Él es amor. Y se requiere, bueno, la caminata y la madurez. Y conforme vamos escalando, según el Señor nos va llevando, debemos ser más humildes. Como Esther, llegó a ser reina y conservaba la humildad, conservaba el someterse, el obedecer. Y tú eres una mujer no solo admirada y querida, porque te has ganado el amor, pero el respeto, el respeto. Y yo medito cuando veo eso, que eso es porque tú respetas a tu marido. Tú te sometes a él, le das su lugar. Y eso te da honra, eso hace que los demás te respeten a ti, porque cosechamos lo que sembramos. Y seguramente tu vida no ha sido un jardín de rosas, porque la unción que hay en ti es el aceite que sale de las aceitunas machacadas. Porque de la aceituna no sale al aceite si no se machaca. Entonces, seguramente los tratos del Señor en tu vida, el negarte muchas veces a cosas que quisieras, pero siempre escogiendo la voluntad del Señor, escogiendo el camino angosto que es el seguro. Eso te da la unción que se siente, gracias a Dios. Yo te voy a decir una cosa, no le he dado nada al Señor en realidad, porque Él me lo ha dado todo. Mi matrimonio se hubiera deshecho si no hubiera sido por el Señor. Nuestra familia estaría completamente descompuesta, si no fuera porque Él tuvo ese cuidado y su misericordia que cambió mi corazón y el corazón de mi marido. Así que, ¿qué habría sido de mí si no hubiera intervenido el Señor en ese tiempo? Pues te digo que un desastre, no sé cómo estaría. No sé cómo estaría, pero yo conociéndome sé que estaría hecha un desastre. Y efectivamente hay momentos difíciles, pero el ministerio tiene momentos difíciles. Seguir a Cristo es un camino estrecho, angosto y difícil, pero el camino ancho que lleva a la perdición es de muchísimo mayor sufrimiento a la larga. Entonces, es un engaño. El diablo le hace creer a la gente que por seguir a Cristo, escoger el camino estrecho, va a tener que renunciar. Y sin embargo, es todo lo contrario. A la larga, el proceso de la vida, Dios te da a cambio muchísimo más de lo que tú le hayas dado, de forma imposible de calcular. Entonces, para mí vale la pena y es que no me puedo ni plantear otra perspectiva. Sí, hay momentos difíciles, pero siempre hay algo mejor por delante. Cuando decimos, dice la Biblia, claramente que nunca pienses que el pasado fue mejor. Al contrario, para nosotros lo mejor está siempre por delante. Y aún la muerte, aún la vejez, aún las situaciones más tristes, más difíciles de la vida, aún lo mejor está por delante. Y confío en eso. Así que espero mucho mejor por delante. Así es. Nada nos va a separar del amor de Cristo. Y es como la luz de la aurora va en aumento. Hasta que el día es perfecto. Hasta que el día es perfecto. Así es. Y sí, a mí me ha pasado que cuando hablo con mi nieta, la veo, o con mi hija, y luego cuelgo, corto. ¿Me quiere venir a qué tristeza? Porque las tengo lejos. Y esto fue algo reciente, pero una tristeza me quería entrar, pero me sobrepuse, fui a buscar al Señor porque ahí está la fuente. Así es. Y el Señor me mostró eso que tú dices, que tengo que ver para adelante. Lo de atrás quedo atrás, como decía Pablo. No es que me vaya a olvidar de ellos, para nada. Yo intercedo y oro por ellos cada día. Pero dejando lo que queda atrás y viendo hacia adelante la meta. Porque eso nos va a permitir no desviarnos. Y vamos a ir de mejor en mejor, porque es a Él al que queremos alcanzar. Y depende de Él, de su gracia y de la obra de su Espíritu Santo en nosotros. No es por nuestra fuerza ni por nuestra capacidad. Pero tenemos que disponernos a fijar nuestros ojos en Cristo. Y entonces todas las tristezas se van, todo el desánimo se va, porque ves el propósito, ves la meta. Y no eres estorbo para que Él haga sus milagros. Así es. En tu hija, en tu nieta, etc. Claro, qué fidelidad. Él se preocupa de los míos, no tengo que llevar ni a esa carga. Y sí, es un reposo. Pues se nos ha ido el tiempo de la primera parte, que ni se siente. Pero sé que está siendo de mucha bendición para todos. Así que no se vayan, seguimos en otro momento, en breve. Solo déjame mirarte cara a cara. Solo déjame mirarte cara a cara. Y perderme con... Nuevamente, amigos, estamos aquí para seguir trayendo sabiduría de lo alto. Sabiduría que solo el Señor nos da. No tenemos nada, pero Él ha depositado un tesoro en vasos de barro. Y bueno, Mari, se aproxima el Congreso. Podemos decir, se aproxima porque el tiempo vuela. Y qué nos puedes decir de Él. Bueno, va a ser un tiempo muy especial. Creo que es como la fiesta, ¿no? Que una fiesta, nuestra fiesta anual, ¿no? Sí, sí, en la que anhelamos todo el año. Corresponde, además, una fecha muy especial. Yo no sé si este año corresponderá con tabernáculos, pero sí que a veces las fiestas bíblicas, tú sabes, son fiestas para disfrutar y para conmemorar al Señor. Pero también que Dios se goza con nuestro gozo, nuestra alegría. Entonces, vendrán misioneros, vendrán, nos juntaremos para alegrarnos y para recibir bendición de Dios y también escuchar su palabra. Tiempo de alabanza, tiempo de danzas, tiempo de alegría, ¿no? Yo creo que va a ser especial este año y, bueno, desde aquí, creo que el primer fin de semana de septiembre será en el Polideportivo de Coslada y esperamos que haya muchas personas que vengan con nosotros. Habrá actividades musicales, todo tipo, sobre todo. Yo, tenemos siempre una semana anterior de pastores y obreros, ¿no? Entonces, la palabra fundamental se recibe en esa semana y es una semana anterior en la que abunda el mensaje de palabra y la enseñanza para nosotros. Y yo veo el Congreso muchas veces como ya el final de gozo, ¿no?, de alegría y en el que la alabanza toma el fundamental lugar, ¿no?, para alabar al Señor, para, como tú acabas de decir antes, es que le agrademos a Él, ¿no?, porque a Él le gusta oír nuestra alabanza, Él quiere oír nuestra alabanza. Es un buen padre, por lo tanto, disfruta con que sus hijos estén contentos y agradecidos a Él y podamos, pues, decirle que le amamos y que estamos contentos y agradecidos por sus bondades. Así que creo que eso es fundamental. Y en esa perspectiva, para nosotros es como el comienzo del año, igual que en Israel también la fiesta de las cabañas es casi como un principio de año. Fíjate que la fiesta de las cabañas comienza con las trompetas. Es una de las fiestas más completas que todavía está sin cumplir porque Pascua se cumplió, Jesús ha ido cumpliendo cada una de las fiestas. Cuatro al principio de año y tres al final. Pero la fiesta de las cabañas tiene un cumplimiento profético que todavía está por cumplirse. Comienzan las trompetas y la gente, están diciendo a las trompetas, prepararos, pensar que viene el día terrible, preocuparos. Cada sonido de trompeta es una alerta para estar preparados. Luego llega el día de Yom Kippur, es el día, la fiesta de ayuno, fiesta de perdón, pedir perdón. Es como bíblicamente es el día, el último día de oportunidad. Un día, un día habrá, un último día, Jesús hablaba claramente que un día se cerrará la puerta y está hablando del día del Yom Kippur y un día habrá un Yom Kippur en el que Dios dirá ya no hay más oportunidad, pero todavía gracias a Dios la tenemos. Como el arca de Noé, ¿verdad? Cuando se cerró. Así es. Y en ese día de Yom Kippur es un día de perdón, de arrepentimiento nacional en Israel. Se pide perdón por los pecados personales, los pecados de la nación e incluso los pecados de los gentiles también. Y después ya viene la fiesta. Viene primero la fiesta, la boda, la boda con la palabra. Hay una fiesta preciosa en la que se baila con los rollos de Torá y ellos dicen que un día bailaremos, ¿no? Bailaremos con ellos. Bailaremos. En la danza. Así es. Y entonces el baile está muy dentro de las fiestas bíblicas. Y después ya tabernáculos. Tabernáculos que es Dios morando con nosotros como moró con ellos en el desierto y duermen en esas tiendas que se ven las estrellas con los riños. Es una fiesta muy especial. Así debemos también nosotros festejar nuestras fiestas esperando el cumplimiento profético que Dios va a llevar a cabo sin lugar a dudas. Lo que Él ha prometido, ¿no? Esperar, Él dice muchas veces, esperar el día que yo me manifieste. Y lo veréis. Y hay épocas en las que parece que Dios no mueve el dedo, pero vendrá ese día. Así que esperemos. Es nuestra esperanza, que esto es vosotros, la esperanza de gloria. Así es. Esperemos gloria cuando sea el cumplimiento de esa fiesta. Así es. Y podamos verlo a través de nuestros hermanos también, de los tabernáculos. Pues todo es maravilloso. Las fiestas y la palabra del Señor es tan rica. Todos los eventos, todo lo que Él hace, tiene un mensaje. Romanos 1.20 dice que toda la creación física es una sombra de la espiritual, que es la verdadera, del mundo de Dios. Del que de verdad existe para siempre. Y muchas veces las personas desperdician su vida proveyendo para lo físico, para lo que se ve, cuando lo eterno, lo que va a permanecer, es lo que no se ve. Y Moisés se sostuvo viendo al invisible. Y es maravilloso el pensar la misericordia de Dios, que por su bondad, porque no somos mejores que otros, ni por merecerlo, sino porque a Él le plació. Nos ha permitido entrar en su mundo, en su mundo verdadero, el mundo espiritual, el que permanece. Y que por su gracia permanezcamos en ese mundo, viendo el invisible, sosteniéndonos, creyendo lo invisible, teniendo la fe que se obtiene por el oír su palabra, su palabra viva, el rema, en su presencia, y eso es lo que nos va a sostener. Y bueno, la mujer tiene su papel importante también en la creación. Y a través de ser debajo del varón, eso le da también una posición muy privilegiada, porque está cubierta, está protegida. Y a veces se ve como que es machismo, pero nada de eso. Es protección. Dios puso al varón por cabeza para proteger a la mujer. La sacó de la costilla para que el varón la cuidara, estuviera cerca de su corazón y la amara. Fíjate que la gente entiende que en una empresa haya una dirección, ¿no? Haya un director, no haya diez directores, ¿no? Puede haber un consejo de dirección. Que colaboren con el director. Exactamente, pero siempre suele haber un director o una directora. Entonces, Dios ha explotablecido ese orden. Dicen algunos que el prototipo que hizo después de Adán fue mejorado con Eva. Y de alguna manera, el hecho de dar la vida nos ha hecho especiales. Y de una forma muy especial, ¿no? Fíjate, Isaías, Jesús dice que como una madre a quien consuela a sus hijos, así soy yo, dice Dios, de sí mismo. Y bueno, entonces, ¿de dónde tenemos el corazón de madre? Lo tenemos de Dios. No nos hizo ni menos ni más. Simplemente nos hizo para ocupar ese lugar, ¿no? Que tenemos que ocupar. Y yo creo que somos más listillas que los hombres. Por eso quizá nos ha puesto bajo autoridad para protegernos. Sí, también. Porque a veces nos pasamos un poco de listas, ¿no? Sí, y por pasarnos de listas nos metemos de problemas. Entonces, no es cuestión de menos o más, sino del orden divino. Y funciona, funciona y va bien. Claro que sí. Gracias, Mari, por tu tiempo con nosotros. Ha sido un privilegio. Gracias, para mí también. Y bueno, como estás en tu casa, cuando tú quieras. Gracias. Gracias, amigos. Que haya sido de bendición. Es nuestro deseo. Hasta la próxima. Solo déjame mirarte cara a cara Y perderme con mi corazón.